Oigan, recibamos con harto cariño a alguien de casa, mi querido compadre Neido. ¡Neida Macías! Se la vas a chambiando también detrás de cámara para que las cosas funcionan. Y hoy nos trae un proyecto súper especial, la revista Translucido. ¿Se la va a quitar o qué? Me la estoy acomodando, señores, lo estoy haciendo de mi tamaño. Ahí estás, cabezón. Deje usted lo cabezón, lo pelón. En esta revista se busca que se haga válida la libertad de expresión. Todas las libertades, la valentía dedicada a la visibilidad trans masculina en México. Ahorita le explicamos. Porque hay una visibilidad trans que ahí va. Ahí va. Pero hay otra que está bien ignorada. Ahora, vamos a pasar lista y los que falten, pues se presentan. Van levantando la manita, por favor, compañeros. A ver, ¿se dice Eitan o Itan? Eitan, pero no vino. Ah, pues es con el que empezamos y no vienes. Karev. ¡Saludos a Eitan! Karev. Karev, ahí está. Darius, soy yo. Karev. Ah, no, Karev no. Karev. ¿Tampoco vino Karev? Karev no. Mejor así que se presenta. A ver, me estaban presentando para saber qué se vino. No saben qué mejor presenta. Pero vayanse prestando el micrófono. Adelante, compañero. Soy Yue Soriano. Ok. Logan García, mucho gusto. Gracias. Puros que no estaban en la lista. Bueno, mi nombre es Arturo Ibarra. Mi nombre es Jim. Mi nombre es Elías, pero me dicen Shander. Un placer. Ok. Adelante. Yo soy Karen Barrera y soy la psicóloga social que lleva los talleres que también impartimos para los chicos trans. A ver, acá nos falta alguien para hacerme un micrófono. Exacto. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy León Medina. Mucho gusto. Perfecto. Y yo soy su servidor, Neidan Macías. Eso. ¿Por qué surge la idea de hacer esta revista y reunir a toda esta gente? A ver, cuéntanos. Pues porque hice mi transición hace un año o tres meses y me di cuenta que no hay visibilidad transmasculina. No hay hombres que se avienten a hablar de una transición. ¿Están muy visibles la transición femenina? Sí. Es decir, de chico a chica. Es más notoria. De chica a chica. Es más, se nota más. Pero ni se nota la otra, pues como si también hay harta. No, pues bueno, es por diferentes situaciones, ¿no? Para empezar, pues el machismo que radica mucho en nuestra sociedad y también por el tema de, imagínate ahora de ser mujer a pasar a hombre, toda esa cosmovisión y transformación para empezar mental, de tomar el rol de hombre en la sociedad, pues es complicado. Entonces, pues hay muchos hombres trans que resulta que son muy tímidos, muy discretos. Es que no es fácil. Y eso hace que no seamos visibles. No debe de ser fácil. Primero, autodescubrirse. Claro. Autoaceptarse y luego que el de afuera lo haga, está cañón. Exacto. Y que te den chamba. Sí. Que no te den la chamba y el estudio, porque eso es lo que está terrible, negarles derechos. A ver, alguien aquí que nos quiera contar la mayor problemática a la que se han enfrentado desde que dieron el paso. A ver, que nos cuenten alguno. Bueno, yo en lo personal, la mayor problemática fue decirlo a mi familia. Decirlo a mi familia. ¿Y cómo lo tomaron? Pues al principio mal. Inclusive yo mi transición lo pasé completamente solo el primer año. Yo ya llevo en transición o en tratamiento ya lo que viene siendo de nueve a diez años. Entonces fue difícil. ¿Y a tu familia ya? Sí, ahorita ya es, digo, ya nos volvimos a ver. Fue un proceso difícil, pero empecé a acercarme principalmente con mi hermana y así consecutivamente. Casi siempre primero es la tía, la hermana. Sí, los papás casi siempre están muy atrasados. Es que también para ellos es, entre comillados, salir del clóset y muchos no tienen ni la información ni nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra problemática que hayan enfrentado? Pues a mí la problemática que más me causó conflicto fue hacer el trámite de cambio de identidad de género en el seguro. Dos veces me sacaron del consultorio comentándome que me estaba robando la identidad de mi otro yo, por así decirlo. Entonces fue una problemática. Fue exactamente el año pasado, como a mediados de octubre. ¿Pero ya tenías bien cambiado tu INE y todo? Ya, todo. Ya nada más era cuestión de... Ah, y te la hicieron de tos. ¿Y no levantaste un acta de discriminación? Sí, fui a la dirección general de ahí, de la misma clínica. El compa puso cara de que no sirve de nada. Puso cara de que un paquete no funciona eso. Continúa, compa. Sí, levanté como una queja y al parecer a la enfermera la removieron porque realmente no los quitan, nada más los remueven de sus clínicas. Los remueven y dan la removida, pero crítica. A mí no se me hace ni que los corran, que les den un buen curso, sensibilización. Usted, a ver, ¿por qué puso esa cara, compañero? No, préstale el micro. Sí, ya me imaginé. Bueno, pues sí, en realidad sí, yo creo que lo más complicado de poder cambiar es el seguro. El tema con el seguro todavía está muy... Están atrasados en el seguro. Muy atrasados, sí. Ojo, 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 alguien pone atención ahí, autoridades. Le podemos mandar recadito acá al seguro. Allá se siguen riendo. ¿Alguna otra cosa? ¿En la chamba no han tenido broncas, atorones? Pues yo la verdad es que no he tenido como algún problema en el trabajo ni nada. O sea, pues estudio, pero las veces que me ha tocado laburar, pues no he tenido problema alguno, la verdad. Eso está chido. Claro, retomando la pregunta de ustedes, yo creo que es algo muy complejo el hecho de cambiar de nombre legalmente porque básicamente ahorita no se cuenta como con un manual que diga qué pasos tienes que hacer tan siquiera para sacar el acta de nacimiento legal. ¿Cómo que no nada más es presentarse? No, bueno. Es muy burocrático el proceso. A ver, compañero, ¿tú querías agregar algo? Sí, bueno, yo la verdad en el aspecto laboral sí he sufrido bastante discriminación porque cuando se llegan a enterar que unos chicos trans lo empiezan a tratar en el modo muy femenino. Esto es de que pues ¿por qué no podemos cargar? ¿Por qué no podemos hacer este trabajo? Es pesado. Sí, la verdad que sí que sí. Sí, he pasado esas malas experiencias que se enteran. A ver, que le digan eso al Ney, dan hinches brazotes. ¡Qué miedo! Sí, la verdad en México está muy discriminado que cuando se enteran que unos chicos trans nos empiezan a ver mal en el aspecto de que no podemos hacer los mismos trabajos de un hombre, sí, porque nosotros pues no estamos capacitados. Ahora, pero no es el buleo antiguo de que te piensan a ver o es nada más sobre el rollo de que no, pues que tú no puedes hacer eso. Más que nada es el ruido. Sí, el ruido, el ruido. Justamente sabemos que en México tenemos una masculinidad hegemónica donde el principal ingrediente es el machismo, ¿no? Y desde que nacen, o sea, les empiezan a decir como al charro a lo mejor cuando los hombres que te dicen no lloran, no son sensibles, son mujeriegos. Mis padres estaban bien asados, pero a mí me tocó muchas veces ver a compañeros que les decían que los hombres no lloran, que en fin. Justamente es la propuesta que Neidan trae, ¿no? Esta nueva masculinidad de hacerlos más sensibles, ¿no? Que traen esta unidad, esta dualidad. Y aparte, Translúcido no solamente es una revista para difusión, sino que también estamos proporcionando talleres para que ellos brindarles herramientas psicosociales, para que ellos se blinden y puedan entrar a la sociedad y combatir estas problemáticas que ellos mencionan. Simple y Tomás viene exponiendo buenos argumentos, información. Fortaleciendo, exacto. Entonces, esta no solamente es una propuesta de un medio editorial, sino que vamos más allá y vamos a estar haciendo eventos, talleres y todo. A ver, compañero. Bueno, pues regresando al tema, yo a mis 30 años, aunque no lo crean, este... No lo puedo creer. No, la neta es que me absorbo el colágeno de mi novia. No es cierto, amor. Si lo entendió, entendió. Adelante. Continúa, compañero. Bueno, a mis 30 años, yo nunca recibí lo que es la discriminación, ni por parte de mi familia, ni por parte de mis amigos, ni en la sociedad, ni en los trabajos, ni en la escuela, literalmente. Gracias a Dios, pues no tuve esa necesidad. Sin embargo, pues yo antes me identificaba como una chica tomoya, así, uh, mucho tiempo, ¿no? Pero, eh, a principios de... no, en este año pude sentir y horrible fue lo que es la primera vez que te discrimina. No, pero... ¿En dónde? Tu familia, un familiar mío. ¿Su familia? ¿De usted, señora? No, no, no. ¿Por qué discrimina nada? La niña, 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 nada. Ah, ah. O sea, la tuya, sin alburce. La de usted, la de usted. Un tío, desgraciadamente, eh, convivía con él y todo, pero como que no ha aceptado al 100 como que... En la transición, claro. No, pero ya cuando hubo más roces feos con esta persona, pues ya llegó al momento de amenazarme de muerte, a quererme golpear, estando mi abuela presente y mi novia, literalmente. Si no estuvieran esas dos personas ahí... Uh, sí, se hubiera armado. Se hubiera ido sobres. Sí, sobres, literalmente. Es que ese es el problema, la discriminación puede llevar a violencia y hasta la muerte. Y eso es lo peligroso. Y cuando empiece en casa o cuando la principal es de casa, está delante. Ahora que dices mi novia, para que vean que no tiene que ver una costra porosa, ¿a usted le gustan qué? ¿Chicos o chicas o chiques? Mujeres, mujeres. ¿Usted? Pansexual. Pansexual, no tiene... Él no tiene de veras problemas. Yo de todo, de todo, no tengo problemas. Es más, el ver con don una bolsa de pan. ¡Señora! ¡Señora! Liga Leona. ¿Usted qué le gustan? Mujeres. ¿Usted? Igual, mujeres. ¿Usted? Igual, las mujeres. A mí una. No, a mí hombres y mujeres. Ok. ¿Y a usted? A mí unos cuatro tacos de suadera, pero el chile de... Es que ahí les va el hecho de cómo ustedes se consideren, no implica que te gusten chicos, chicas o chiques. No, no da por hecho. No, por supuesto que sí. Claro, porque una cosa es la identidad. Y de la otra. Y de la otra cosa es la preferencia. Sí. ¿A usted qué le gusta? Ah, pues las mujeres. ¡Hasta rojo se puso! Sí, pues sí. Y mire que sí le gustan harto. Pero tiene harto pegue con los caballeros gays. Tiene pegue con caballeros gays y con mujeres. Digo, no, quiero yo... Lo que pasa es que... Señoras de... Sigue las señoras de... Desde hace mucho tiempo me sigue. La cosa se está poniendo complicada. Adelante. No, sí, yo mencionarles que por favor nos busquen, nos escriban en redes sociales y que nos hace falta mucha comunidad en los talleres. Necesitamos luego muy poquitos trabajando y estamos preparando algo muy grande que tenemos muchas más ideas. Ahora, no importa que no hayan dado el paso a la transición. No, no, no. Ustedes pueden acompañarlos. Traen ahí ya la cosquillita, les falta información. Es más, para saber si eres trans o no, vayan a los talleres. A ver, ¿se va a sacar también digital la revista o qué? Sí, la revista está en digital en la página www.translucido.net. Está también en físico y a través de nuestras redes sociales. En todas las plataformas estamos como Translucido Mex. Y acá la compañera, pues sus redes. Este, arroba soy cadri en Instagram. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Translucido ya salió y júntense, únanse al movimiento. Apoyemos, apoyemos. Queremos cortar el listón y que ustedes sean los que os parecen. ¡Ah, perfecto! Ahí está, miren. Vénganse. Pero todos de este lado, venga. Vénganse también, vénganse. Ahora sí, vénganse, charro, deme la manita. Cortando el listón de Translucido. Ay, me va a dar pena cortar el listón. Sí, tú córtalo. Está re bonito. Una. Vé, 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 vé. Ahora todos vamos a decir nuevos hombres. Ajá. ¿Listo, listo? Una. Una. Espéreme, espéreme, es que Lira está como dando la toma. No sé qué está haciendo. Quiere hacer aquí una cosa de esas. De obra de arte. Venga. ¿Listo? Tú nos dices, Lira. Ah, salió una cosa. Salió algo, una grosera. Venga. Cámara, las tijeras. Ahí está. Ahí está. Una. Una. Dos, tres. ¡Nuevos hombres! ¡Eso!